Más información y vamos a hablar en este caso de ajedrez porque el ajedrez de Pehuajó tiene un nuevo espacio, un lugar donde reúne a toda la gente que le gusta la práctica de este deporte y que están realizando actividades todas las semanas. Vamos a hablar y agradecemos la visita de Roberto Villabrillo que está con nosotros. Roberto, buen día y muchísimas gracias por estar aquí en la radio. Sí, buen día. ¿Cómo te va, Andrea? Te agradezco este espacio que me das para poder difundir el ajedrez y la actividad que venimos haciendo semana tras semana. Bueno, en este caso están en un nuevo lugar, un lugar ideal para la práctica justamente del ajedrez. Realmente sí, sí. Bueno, como una de las actividades de la Biblioteca Rivadavia, actividades culturales, digamos, y taller si se quiere. Bueno, todos los martes a partir de las 20.30 en la biblioteca, ¿no es cierto? Muy lindo lugar y yo creo que un lugar ideal porque es pensante, silencio y digamos que es ideal. Bien, bueno. Y esto de tener este espacio tan cómodo para la actividad, ha hecho que mucha gente vuelva, digamos, a la práctica presencial de lo que es el ajedrez. Sí, sí. En pandemia explotó el ajedrez. Sinceramente, porque la gente, imagínate, encerrada existe el ajedrez virtual. Y bueno, las plataformas lichés y lichés.com. Y bueno, nos hemos encontrado con que hoy tenemos niveles muy buenos de ajedrez, pero claro, obviamente, ¿no es cierto? Y bueno, en el espacio de la biblioteca se ha generado, digamos, un encuentro entre jugadores experimentados, juveniles, aficionados. Y realmente eso me pone muy contento porque hace un buen encuentro todos los martes, ¿no es cierto? En este lugar. Bien. Bueno, ¿cómo es la modalidad? ¿Se hace tipo de instrucción? ¿Se hace como una competencia? ¿Cómo es la modalidad de la actividad cada martes? Mirá, yo tratamos siempre de hacer torneitos, torneos, todos los martes. Incluir a los chicos y los jugadores experimentados. Y bueno, siempre sacamos un ganador y lo hacemos a modo de entrenamiento. Para los torneos que posteriormente se vienen realizando en la zona y en algunos lugares, ¿no es cierto? Y eso está muy bueno porque siempre tenemos un torneo en vista, digamos, ¿no es cierto? En este caso, por ahí, usamos el PRI del Centro, que se hizo en Pebojo, ¿no es cierto? Y bueno, usamos para entrenamiento, como así también algunos otros torneos que se hacen. Por ejemplo, este que pasó el 9 de julio, que tuvo la participación de Ramón Gil. Y después viajamos al Blit, digamos, que hicieron. En fin, es un lindo encuentro que yo invito a todos los ajedrecistas de Pebojo y a aficionados a acercarse. Y bueno, va a pasar un lindo momento todos los martes, ¿no es cierto? Bien. ¿Es necesario inscribirse con anticipación para participar los martes o directamente pueden ir en el momento que ustedes están ahí? Sí, no, simplemente con ir, nosotros ya estamos y bueno, lo orientamos. Inclusive, en Pebojo hay mucha gente que está enseñando. Por ejemplo, Franco García, a través de él y del Colegio Santa María. Después, en la Dirección de Deporte de la Municipalidad, a través de Facundo Villar, en el lugar. Tiene un espacio los lunes y miércoles. Y después, en la Escuela Media 5 también hay actividad. O sea, que hay distintos lugares donde se puede la juventud, digamos, ir a aprendernos, ¿cierto? Nosotros más lo que hacemos es jugar y orientar, estudiamos variantes, vemos alguna defensa, cometamos alguna partida importante que se ha realizado, ¿no es cierto? En fin, pero sí el entrenamiento, ¿no es cierto?, para los torneos que vienen. Bien, digamos, no es de formación, pero sí un poco de ir ganando experiencia. Sí, sí, nosotros le podemos dar la orientación para lo que pueden hacer con el ajedrez, ¿no es cierto? Eso es una ayuda para el ajedrecista, digamos, ¿no es cierto? Después, bueno, hay algunos chicos que están yendo, que eso es lo que más me llama la atención, ¿no es cierto?, que haya juventud. Que conjuntamente con los jugadores experimentados le puedan ayudar en la formación, la ajedrecística, ¿no es cierto? En este caso, ¿hay un límite de edad, hay algún requisito, alguna condición para poder participar o es totalmente abierto? No, no, es totalmente abierto. Es totalmente abierto, el que quiera ir, no hay ningún problema, ahí estamos. Y no hay, después, bueno, si quiere profundizar en el estudio del ajedrez, bueno, ya tiene su, digamos, en la misma biblioteca hay lindos libros de ajedrez que puede consultar. Así que, bueno, y déjame agradecer a la comisión directiva de la biblioteca y a Carlos Pérez Tetamanti, que nos está apoyando permanentemente, todos los martes, que él no quiere que yo lo nombre, pero bueno. No le gusta que lo nombren, así que le vamos a mandar un beso enorme a Carlos Pérez Tetamanti. Sí, él dice esto. Era mi profesor. Claro, pero la verdad que nos da siempre el apoyo para que estemos y, en fin. Y que, a partir de noviembre del año pasado, que nació esta idea, la verdad que es muy buena. Yo, particularmente, estoy muy contento con esto y puede ser que se siga haciendo y sigamos teniendo el mismo lugar, ¿no es cierto? Bien, bueno, ojalá así sea, te agradecemos muchísimo por acercarte a contarnos de esta actividad. Invitamos a la gente que quiera sumarse, que quiera ver, que quiera participar y aprender en los lugares donde se enseña o, en este caso, para entrenar un poco para los torneos. Sí, 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 es un buen pasatiempo, el ajedrez es muy bueno, sobre todo para los chicos y, bueno, en fin. También, déjame agradecer a algunos ajedrecistas que son ya mayores, que están atrás de esto, que siempre tienen el apoyo, porque cuando fuimos a la biblioteca por ahí no teníamos mucho material y, en fin, el tema de Santiago Aribe, por ejemplo, se sumó a darnos algo de material, Marcelo Nanía, Hugo Urtibrea, bueno, porque estábamos sin juego, para jugar, digamos, y hoy contamos con una cierta cantidad de juegos que nos permiten sentarnos a jugar tranquilamente y en un buen lugar. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones, esperemos que esto siga y, por supuesto, la radio de disposición para difundirlo. Bueno, yo te agradezco, Andrea, a vos y a Tito, que es un ajedrecista también. Lo estamos empujando para llevarlo a participar en algún torneo o algo. Sí, sí, nacimos juntos en el ajedrez, te digo, allá por los años setenta y pico, en la escuela Sarmiento, no sé si se acordará. Tiene poca memoria, pero yo me lo voy a decir. Sí, y anduvimos, anduvimos en eso, pero bueno. Lo estamos empujando a que participe un poco, porque usted está bastante tranquilo últimamente, tiene tiempo, ¿no? Sí. En los ratos libres un poco de ajedrez, Tito, no tendría mal. Entre accidente y accidente. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, al pelo, Andrea, muchas gracias. Roberto Villabríguez es referente del ajedrez aquí en Pehuajó. Están reuniéndose los martes en la biblioteca Rivadavia, por gentileza, del profesor, el mejor profesor de la Escuela Agropecuaria, Juan Carlos Pérez. Gracias. 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 Gracias.